¡Y hola chicos! ¡Estamos de vuelta! ¡Cracks! ¡Sí! Bueno cracks, como muchos de ustedes saben, ya tenemos unos días de andar como dúos con la chica influencer cracks Y bueno, estoy pensando darle como un regalito porque ya tenemos dos días de andar como dúo dinámicos cracks Lastimosamente soy pobre, como pueden ver no tengo nada de diamantes Hasta acá me llega el olor a la pobreza Y no le puedo dar nada, ni nada, ni nada de nada cracks Pero bueno, no importa porque bueno, igual yo también tengo mis estrategias para darle sus regalitos A ver, para mientras pienso en qué regalarle voy a entrar a jugar una partida de duelo de escuadra cracks Sabiendo toda esta información, la gran pregunta es ¿Qué pasará? A ver cracks, ya andamos por acá en un duelito ¡Sí! Vamos a ver si por acá se me refresca un poco la memoria chicos Porque la verdad quiero darle un regalito que a mi dúa le guste, a mi dúa a la influencer le guste, le encante, se enamore más de mí Ay, el amor Para chicos, tenerla comiendo de mi mano, como dicen por ahí, ¿no cracks? A eso se le llama estrategia Así que bueno cracks, vamos a ver si con este duelito se me refresca un poco la mente de caca que tengo cracks Porque no tengo ni ideas de qué regalarle Diamantes no tengo chicos, así que ni modo Bueno, ¿qué se le va a hacer? Quisiera ser rico cracks, pero rico en dinero, solo soy rico pero del cuerpo cracks, estoy muy sabroso Me enamoré de su sonrisa y no sé si él ya lo sabe Y es que no sé cómo decirle que me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa aunque su risa me mate Y es que no sé cómo decírselo sin hacerle daño a nadie Ella me tiene miedo a quemarte, si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida es una guerra perdida y yo me muero en combate Ay, me mataron ¡No, no! ¡Ojo! Uy, nos acaba de emparejar con Bad Bunny 3 cracks A ver, esa chica estaba cantando, ¿cuál será? Uy, creo que ya tengo una idea ¿En serio? No me digas Y la regaló una flor, la guardará Y una canción yo le quiero dedicar Entregaría el mundo entero Pero tengo miedo, no quiero riscar Oye, oye amiga, oye amiga, ¿me escuchas? Eh, ¿Hola? Ah, ¿Hola? Sí, hola ¿Eres tú la que está cantando? Creo que es muy obvio que sí Ah, sí, sí, soy yo ¿Ojo? Uy, pero y... ¿Y de dónde sacas tanta voz? Esa voz está muy bonita ¡Es hermosa! ¿Eres artista? ¿Eres hija de... De Anuel? ¿O de... ¡Luyán, Luyán! ¿De Faraón Loshery? ¿De Bad Bunny? ¿De quién eres hija? Nah, ¿cómo crees? Nada más me gusta cantar Ah No, 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 porque tú pareces hija de la bichota Bichota 3, te voy a decir, ¿eh? Eres muy gracioso, ¿eh? ¡Claro que sí! Oye, bien bonito, cantas de verdad Nunca me había emparejado con una chica que cante Cierto Eh... No sé qué es Bueno, yo sé que estás un poco nerviosa Pero, pero en serio, cantas muy bonito Estoy de acuerdo con el desconocido De verdad, de verdad, de verdad Te doy un 10 de 10 No sé de dónde aprendiste, pero... Sí cantas demasiado bonito Oye, ¿y de qué país eres? Bueno, yo soy El Salvadorito ¡Ojito! Uy, creo que somos paisanos entonces Porque... O colegas, como le quieras decir Porque yo también soy de El Salvador Sí, soy Uy, qué bueno No sabía que en El Salvador habían... Habían artistas tan así Y tan... Con voz tan bonita como tú, ¿eh? Pues sí Ay... Muchas gracias Oye, ¿y tomaste clases de canto o cómo? Es que yo la verdad te quería pedir un gran favor ¡Por favor! Pues sí, sí, tome clases de canto ¿Y en qué te puedo servir, dime? A ver, a ver Yo miro que tú tienes una voz como para enamorar a alguna chiquilla Lo que pasa es que... Mira, a mí me da un poco de pena decirte esto Pero es que tengo una chica que conocí por acá en el juego Que es mi duda, de hecho Y me gustaría darle como un regalito Darle algo, ¿no? Y no tengo ni diamantes para darle Aunque sea el pase o algo Aunque no lo necesita Porque ella es demasiada recarguera Sí A mí me gustaría darle algo No sé si tú me... Me puedas ayudar con eso ahí A ver, ¿qué tienes en mente? Espérate, espérate Deja pienso, deja pienso Pues tengo en mente de que... ¿Qué tal si le llevamos serenata? Bueno, una mini serenata aquí en el juego Y no sé, siento que ella va a caer rendida a mis pies Admiro a los soldados con iniciativa Pues qué creativo, dale Yo te ayudo No, ¿en serio me ayudas? Sí, claro Perfecto Pero... ¿Cuánto me va a costar esto? Porque yo sé que los mariachis o las cantantes no cantan ya gratis Es verdad Ay, no, no te preocupes Yo te ayudo porque le estás haciendo un lindo detalle a tu novia O a tu dúa Sí, sí, es mi dúa Pero quisiera que fuera más que... Quisiera que fuéramos más que dúos Uy, no, ya se tumbaron a todos por acá La neta Mira, yo soy este el que anda de botsito El que anda del casco y el chaleco verde Así como el de Rambo Oye, qué lindo eres, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo llevas con tu dúa? Esa es una excelente pregunta A mí me gustaría tener un dúo así como tú Wow, 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 wow Pues con mi dúa yo llevo dos días O sea, era un poco divertido o chistoso Pero sí, llevamos poco Pero quiero que empecemos bien Que ella mire que en verdad yo quiero algo en serio con ella Ay, qué bonito Ay, qué bonito Eres muy detallista, ¿eh? Tanto, pero trato de hacerlo Tú sabes que cuando uno está enamorado hace lo que sea Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Podría ser ¿Quieres, te puedes cantar la de duro dos horas con mi tío? Déjate de mamadas, Enrique No creo que es ese tipo de canción que le debes dedicar, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? Pero yo es que yo pensé que esa era bonita Porque dice duro dos horas Yo puedo durar dos horas con ella Tú sabes, ¿no? Dándole mucho amor No digas mamadas, ¿eh? Ay, muy tierno y todo Pero no es ese tipo de canción que le debería dedicar A ver, ¿qué consejo me das tú? Más bien, ¿qué me aconsejas? O ¿cuál canción dedicarle? Bueno, sí Ah, una canción romántica O una canción que le diga lo que sientes por ella Que le diga hasta el alma, ¿no? Hasta el cuerpo No mames Sí, algo así Ah, ok, pero empieza a practicar una O más o menos dime cuál tienes en mente para cantarle Para que ella diga Guau, este chico me encanta Buena idea, ¿eh? Ala, ¿y esa arma de dónde la sacaste? Pues, justamente ella me la regaló Porque yo le dije que yo quería una, una emote Claro que vale más de 200 dólares Lo que vale mi, lo que vale mi ropa que uso Toda mi ropa vale eso, creo Bueno, ni eso vale Pobre cosita fea Qué lindo detalle de su parte Sí, es que es una diosa Tú la vieras, ella habla demasiado lindo Y de hecho, no sé Quiero enamorarla con todo lo que le quiero dar Algún día podré recargar y darle algo Algo que se merezca Neta, neta Oye, entonces si quieres podemos cantarle la canción que te dije Bueno, no, no sé cuál es Todavía no, no sé No, no capto cuál sea Pero ahorita yo te invito Y más o menos me dices cuál es, ¿vale? Vale, invítame Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¿Me escuchas? Saris ¿Sí me escuchas, amiguita? Sí, holis Ah, ya Eh, oye Entonces, ¿cuál era la canción que tú decías que quieres cantarle? Eh, la canción que se llama Marte a la Antigua Marte a la Antigua Ojo No, 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 no sé cuál sea Yo la verdad no sé mucho de canciones así De amor Yo no sé prácticamente nada de amor Yo lo que sé es Lo que sí sé es ser muy insano Ah, no más, sí, cierto Bueno, no importa Tú nada más llamas a tu duda y yo le canto a Ay, bueno, así sí Sí, pero me gustaría escuchar la canción antes de Nunca sea un pedacito Antes de que se la dediquemos Para ver si me gusta eso, ¿no? Ahora hasta exigente te pones pendejo Ok, ¿listo? Voy a darte la demostración A ver, demuéstrame Ahora sí viene el otro Amarte a la Antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la Antigua Rabarte sonrisas ¡Qué hermoso! ¿Cómo que te emocionaste? Bueno, sí, quiero que te emociones Para cuando vengas con él Cuando venga mi dúa Porque justamente la voy a amar Quiero que la cantes a todo pulmón A todo dar Como si estuvieras cantándole a miles de personas Bueno, esto se pone interesante Pero mira, te tengo también un trato Porque veo que Porque veo que no tienes el pase Veo que casi no recargas No tienes ningún pase Me gustaría proponerte algo Aquí vamos de nuevo A ver, dime ¿Qué te parece si te recargo El pase? Porque tengo unos diamantitos En otra cuenta Y tú le cantas a ella O sea, en agradecimiento Te voy a dar el pase Está bien Aunque yo lo hubiera hecho sin nada No te debes preocupar por eso Bueno, pero igual En agradecimiento Yo te lo voy a dar Así que A ver, la voy a invitar Creo que ya se conectó por acá La chiquilla preciosa esa Dale, invítala Excelente Hey, hola precioso ¿Cómo estás? Yo estoy bien Gracias, yo, ¿qué? Hola Mi pechocha hermosa ¿Todo bien o qué? Sí, todo bien Aquí entrando al juego Eh, ya te extrañaba mucho No Sí me extrañabas ¿A poco sí? Sí, demasiado Ya más ya es falta No tengo pruebas Pero tampoco dudas Ay, no me digas eso Que me pongo Me pongo nervioso Me pongo rojizo Aunque estoy negro Pero me pongo rojizo No te digas eso Oye, preciosa Dua preciosa Mira, te tengo una sorpresa ¿Qué tipo de sorpresa Me tienes a ver? Pues, como tú sabes Que ya tenemos Dos o tres días Que empezamos a hacer Dua dinámicos Entonces Yo quería darte Como una sorpresita Ya que Ya que empezamos a andar Ah, ok Muy interesante Va, dime ¿Cuál es la sorpresa? Ya me pusiste nervioso Pues Espero que te guste Que te encante Que te va a ir de corazón Te traigo Bueno, no sé ni cómo decirte Estoy un poco nervioso Nomás espero que te guste ¿Vale? Todo lo que venga de ti Me gusta, precioso Ay, no es tierno ¿Ojito? Bueno, pues yo creo que Con esto te vas a enamorar Más de mí, eh A ver, Bad Bunny 4 ¿Cómo dice? Ahora viene un momento épico Así que os pido Que lo saboreéis Porque está buenísimo Tomarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesía Amar como antes Amarte a la antigua ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo Ay, en serio Eres un hermoso Jamás habían hecho eso Por mí Te juro que eres un lindo ¡Es hermoso! Espero de que Bueno, no te puedo No te puedo dar Nada material Ni diamantes Pero espero de que Con esto haya tocado Tu corazón, eh, bebé Sabes que no me importa Nada material Lo importante es Que hagas este tipo De cosas Eres muy lindo En serio Has flipado, eh Haré todo lo posible Para hacerte feliz De verdad Me tienes nerviosa Te juro ¿Por qué nerviosa? No tienes que ponerte nerviosa Ya esto Es una parte De la sorpresa Que te tengo Ya para la próxima Te voy a dar algo Mucho mejor Aunque esto sí fue Lo máximo Que te pude dar ahorita ¡Eh! ¡Máquina! ¡Máquina! Ay, no Pues en serio Muchas gracias Mi precioso Eres el mejor Oye, Saris Estoy endeudado contigo, eh De verdad Te la rifaste Como dijeran en mi país Te la rifaste bonito Así que te mereces El regalo que te prometí Vale, no te preocupes Yo Feliz de haberte ayudado Ella es la persona Más pura Y más buena Que he conocido nunca Vale, espero que siempre Estés ahí Para cada vez Que tengo nueva duda Digo, digo este Para cada vez que Para cada vez que Me enojo con ella Te traigo a ti Y le damos serenato Y se incontente, eh Dale Tú nada más dime cuándo Y yo estoy ahí, va Gracias Unos momentos después Saris Ya te mandé ahí El Bueno, el pase Si quieres Puedes chequearlo A ver si te cayó No me habrá equivocado Y se lo habrá mandado Otra persona yo ¿Qué? Sí, dale Muchas gracias Eres muy lindo Bueno, pero ya lo reclamaste ¿O no? Y sí Ya está A ver Tengo que asegurarme Vale, vale No te me vayas a perder, eh Que cada vez que yo conquiste Una chica por ahí Le voy a traer serenata Con tu voz Porque yo sé Que van a caer rendidas A mis pies Con este botcito guapo Va, dale Botcito Fue bonito Mientras duró Uy, cracks No suelo hacer cositas así Bien curses Pero la verdad Es que esa chica Influencer me traje loco La traigo en la cabeza Y la verdad No sé cómo No sé cómo explicarme eso Porque yo nunca me suelo Emocionar De enamorar O como se diga Con una personita Tan así Pero bueno, cracks Ya saben que me encanta Entretenerlos Así que Espero de que dejen su like, cracks También, chicos Me gustaría que me dejaran Unos retos Para cumplírselos También por acá En los comentarios No se les olvide compartir Nos vemos Hasta la próxima, cracks Bye